hola vamos a comenzar esta receta con un elemento opcional el chile el chile la verdad es que pica mucho si lo dejamos con las semillas así que lo primero que tendremos que hacer será cortarlo por la punta y con las manos restregarlo para que se vayan todas las semillas y después lo cortamos en trozos pequeños cortaremos una cebolla y la pelaremos y la cortaremos en juliana por cada una de las pechugas de pollo las salaremos y les añadiremos pimienta al gusto y a continuación las cortaremos en tiras en una sartén al fuego añadiremos un poco de aceite y a continuación la cebolla con el chile sin dejar pasar mucho tiempo añadimos también el pollo en tiras lo removeremos un poco hasta que el pollo coja un poco de color entonces añadiremos dos cucharas de curry y lo removemos hasta que todo quede bien mezclado en ese momento añadiremos la leche de coco una vez añadida la leche de coco lo tendremos al fuego hasta que se consuma esto lo podemos consumir después tal cual o con un poco de arroz como más os guste espero que os haya gustado la receta hasta otra